¡A la noche! Y por la tarde otra familia me llamaba Hermana bella porque ha muerto mi papá ¿Cómo es posible que mi hermano se haya unido? Si a medio día regreso de trabajar Y como dijo el poema Este mundo es un gran puerto Con Dios los padres los ciegas Y otro se va Y como dijo el poema Este mundo es un gran puerto Con Dios los padres los ciegas Y otro se va Señor eres pobre Señor eres rico Se muere el alto Y el más bajito Se muere el hombre Y después ¿Dónde se hará? Si caminó con Cristo Al paraíso Escúchalo bien La oportunidad para tener a Cristo es en vida Después de muerte Ya no hay oportunidad Hoy puede ser tu último día Recapacita, amigo Música Pero si pierdes tu alma, te valdrá Pues como dice la Biblia, aunque ganes todo el mundo Pero si pierdes tu alma, te valdrá Se muere el pobre, se muere el rico Se muere el árbol, llena su amigo Se muere el hombre y después, ¿dónde estará? Mi camino con Cristo, al paraíso va Mi camino con Cristo, al paraíso va Aleluya, bendita la gloria